Estamos en el programa Adoración en familia Usted es nuestro invitado Para estudiar el capítulo 31 Del libro Mente, carácter y personalidad Tomo 1 El tema del capítulo es Problemas de los jóvenes Y tenemos hoy invitados muy especiales Son dos pastores El pastor Daniel Romero Que es el líder del Ministerio de la Familia De la Unión Peruana del Sur Y el pastor Michel Urbano Él es el líder del Ministerio de la Familia De la Unión Chilena Un gusto tener ustedes Con nosotros en nuestro programa Adoración en familia Pastor Michel Siempre empezamos el programa Hablando de culto de la familia El culto de la familia Nos ayuda a estar más juntos A estar más unidos A veces por de pronto La familia se reúne A ver un partido de fútbol A ver cualquier otra cosa En torno a la televisión Pero no hay conexión Pero no hay conexión espiritual Como la que tenemos Cuando estamos Escuchando la palabra de Dios Cuando oramos juntos Eso nos mantiene unidos Es muy importante El culto de la familia Eso además De los beneficios espirituales Hay beneficios sociales Y de relacionamiento Relacionales Entonces es muy importante El plan de Dios De tener un espíritu de la familia No importa la edad De los hijos Si son pequeños Si son grandes Hay que siempre tener un momento Para estar en familia Adorando al Señor Haciendo de mi casa De mi hogar Una iglesia Eso es muy importante Muchas gracias Pastor Y vamos al guía de estudios Con la primera pregunta Del capítulo 31 Probable a los jóvenes Pastor Romero ¿Por qué los pensamientos Y sentimientos De los primeros años Son tan importantes? Déjame contestar Esta pregunta Con un escrito está Sí, claro Este lindo libro Mente, carácter y personalidad Dice así, por ejemplo Cada joven Determina la historia De su vida Por los pensamientos Y sentimientos Acariciados En sus primeros años Qué determinante eso Mira, la Biblia También dice al respecto En Gálatas 6, 7 Dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también segará La pregunta es ¿Qué estamos sembrando Nuestros hijos? En segundo lugar ¿Qué van a cosechar ellos? Depende mucho De lo que nosotros Estamos brindando En sus mentes Como padres Y también como maestros O sea, por detrás De esa respuesta Hay también la idea De que uno puede elegir Lo que pensar Algunas personas Pensan que no pueden Elegir los pensamientos Pero sí podemos Elegir lo que pensar Claro que sí Y podemos elegir Pensar lo bueno Y esto afecta Toda la vida Muy interesante Muy interesante Y ahora El tema Del capítulo Cambia Para educación De niños Y la pregunta Es para Pastor Mitchell ¿Qué sucede Cuando la educación Es severa Y no se enseña A los jóvenes A pensar Por sí mismos? Por de pronto A veces El padre Le dice al hijo Haz lo que te estoy pidiendo O haz lo que te estoy mandando Y el hijo Aprende a obedecer Por temor Y con severidad Por temor A la consecuencia Por temor A la consecuencia Pero él no sabe Las razones Que están por detrás O los principios Por los cuales El padre Le está pidiendo Le está pidiendo eso Entonces Es muy importante Que tengamos en cuenta Queridos amigos Que cuando nosotros Hablamos con nuestros hijos Y les hablamos severamente Creamos en ellos Comportamientos Y personalidades débiles Porque en el futuro Cuando ellos no tengan Esa voz Para direccionarlos Ellos no sabrán Qué hacer Y obedecerán A cualquier persona Que le dé una voz De comando Claro, claro A veces El comando Necesita ser estricto Pero Pero Debe ser Dado con bondad Debe ser hecho Con bondad Por parte del padre Existe una cosa interesante Aquí también Pastor Daniel Que tiene que ver Con lo que nosotros Hablamos muchas veces En términos de Disipulado De enseñarle A nuestro hijo Las circunstancias Las situaciones Para que el día Que el papá Ya no esté Él pueda tomar Decisiones interesantes La pregunta número tres Está relacionada Con esa también Y la pregunta es ¿Qué sucede Con los niños A quienes se les enseña A obedecer Como animales Si razonar ¿Qué habla el texto Pastor Romero? Bueno El texto dice Los niños así educados Serán siempre deficientes En energía moral Que tiene que ver Con lo bueno Y lo malo Decisión Y en segundo lugar Responsabilidad individual Hay personas Que no se puede Dar un trabajo Porque no desempeña El trabajo Le falta voluntad Pienso de que nosotros No debemos crear O educar robots Que se ordene Sino personas Seres humanos Que piensen Con mentes Con mentes Que razones ¿Y qué sucede Pastor Mitchell Cuando esos niños Crecen Y necesitan vivir Lejos de los padres? La sierva del Señor Dice en el libro Mente de carácter Y personalidad Dice Y cuando se apartan De sus padres Estos niños Para actuar por su cuenta El juicio ajeno Los conduce En dirección equivocada O sea Ellos no tienen Discernimiento No tienen la capacidad De escoger De elegir Y resistir Y de resistir Al mal Las influencias negativas ¿Por qué? Porque no fueron enseñados Como ustedes están mencionando aquí Apenas recibieron una orden Así como un perrito Recibe una orden Y hace lo que le están ejecutando Y no No tiene fortaleza moral Para resistir Al poder del grupo Porque Son fácilmente influenciables Claro Los adolescentes Los jóvenes Para ellos El poder del grupo Es muy fuerte Y especialmente La edad De la adolescencia Donde los amigos Y donde pasan mucho tiempo En compañía De los compañeros De colegio En fin Entonces Este tema Es un tema Trascendental Para la formación Del carácter Por la falta de comprensión De este tema Algunos buenos padres Pierden Los hijos Para el mundo Y muchos muchachos Siguen el consejo De los muchachos De su edad Donde no hay Pues sabias opiniones Dejando el consejo De los mayores La siguiente pregunta Hay que ver con eso también Pastor Romero ¿Qué perjuicios espirituales Sufren los adultos A quienes Cuando niños Se les exigió Obedecer Sin razonar Bueno Rehuyen Las responsabilidades Porque papá Siempre lo hizo Siempre dijo Siempre mandó Segundo Seguirán Una conducta errónea Y cederán Al poder De la tentación Cederán Al poder Ella dice Es casi seguro Que cederán Al poder De la tentación Y una conducta errónea O sea Porque hay adultos Hay perdidos En el mundo En muchos casos Es porque Cuando niños No aprenderán A racionar A razonar Que Que importante Eso Hay un texto También en la Biblia Proverbio 26 Claro Pastor Por favor Instruye al niño En su camino Y cuando fuera adulto Nunca se apartará de ello No dice Ordena ¿No? Sí O manda Instruir Y podemos añadir Tener la pretensión De añadir Ayudar a Salomón Y diciendo Instruye Explicando Los porqués ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué no hacemos así? Es muy importante eso La pregunta Número 6 ¿Qué cuidados Importantes Pastor Mitchell Se debe tener Al disciplinar O advertir A los jóvenes? Esta es una de las cosas Más difíciles Tal vez para un padre O para una madre Que nos están viendo Disciplinar al hijo Con Con Una cierta capacidad De direccionar Con firmeza Pero también Con amor Y sin aspereza Mire que Jesús Las veces que él Tuvo que Disciplinar a una persona En el sentido De reprender Elena de Juárez Dice que él lo hacía Con su mirada Llena de amor Lo hacía Lo hacía Pero con mirada Llena de amor Claro Entonces esta es una de las cosas Que a nosotros como padres Es un gran desafío Que el niño Que el joven Entienda que estamos Preocupados por su vida espiritual Y su salvación La 7 Palabra clave Perseverancia Así como la gota continua Labra la roca Si hay efectos en el carácter Si perseveramos Creo que Dios va A hacer el milagro O sea Al principio No será algo natural Pero el texto dice Que Si Practicamos esto Los buenos pensamientos Y acciones Llegan a ser Habituales Eso es una promesa De Dios Alguien puede llegar A este punto La pregunta 8 Al final ¿Cuál debe ser La actitud de los padres Hacia las películas Y libros de romance O ficción? Aquí podemos incluir Sitios de internet O cosas así ¿No? No permitan Que sobre sus mesas O sus computadores O sus tablets O sus teléfonos Haya revistas Diarios Que contengan Historias Que vengan A denigrir El carácter De lo que es puro De lo que es santo De lo que es correcto Es una La censura Que tiene que existir De la parte De los padres Es importante Estamos En una época Que censura No es algo Muy popular Muy agradable Muy agradable A los ojos De las personas Pero si Si quiero evitar Nos vemos Nos vemos